Hola, ¿cómo están? Bueno, paso a saludarlos y hablar nuevamente sobre el ayuno que tiene un montón de aristas. Este es un tema muy nuevo, es un tema en el que estamos empezando a tener evidencia científica, digamos, robusta. Es un tema por el cual no se conocen todos los mecanismos de acción que actúan en el proceso del ayuno y voy a hablar de tres puntos muy importantes y es la restricción energética, la autofagia, los beneficios del ayuno y el ayuno. Entonces, quiero empezar diciéndoles que precisamente por esto, por la disparidad de la información que hay en este momento, se han creado unas teorías conspiratorias alrededor del ayuno y quiero darles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales y contribuyendo a democratizar la información y la salud, veo cosas como el ayuno no agota la masa muscular, mantiene la masa muscular y pone en el estudio de la masa muscular y la verdad es que eso es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, como es un proceso adaptativo del cuerpo, es decir, el organismo necesita adaptarse al proceso de ayuno para obtener los beneficios del ayuno. Si una persona está comiendo muchísimos carbohidratos y empieza a hacer ayuno de forma muy, muy rápida, sí puede perder un poco de masa muscular en la primera etapa, porque el cuerpo no está adaptado a ese tipo de cosas. Esto para darle un ejemplo y para decirles que el cuerpo humano se comporta diferente dependiendo a lo que lo hayamos acostumbrado, dependiendo de los hábitos que tengamos y en el momento en el que empecemos a hacer un hábito nuevo o implementar una estrategia como el ayuno o como cualquier otra estrategia. Los efectos que va a tener sobre el organismo van a ser diferentes de persona a persona dependiendo del punto de partida. No es lo mismo una persona que quiere bajar de peso cuando ha tenido muy buenos hábitos toda la vida que una persona que ha tenido muy malos hábitos toda la vida. Los resultados van a ser absolutamente diferentes y lo mismo pasa con el ayuno o con cualquier otra estrategia nutricional. Lo mismo pasa con el ejercicio. ¿Por qué? Porque el organismo se adapta, tiene flexibilidad metabólica a todo lo que hagamos. Entonces, hablando de estas teorías conspiratorias, quiero hablarles de la restricción energética, la autofagia y el ayuno. Entonces, ayer o en estos días, vi un post de un estudio que salió que la restricción energética no tiene nada que ver con el ayuno, que los efectos positivos del ayuno se dan cuando hay o cuando no hay restricción energética, lo cual es cierto. Pero, ¿qué pasa? El ayuno tiene muchos beneficios para nuestra salud dados por diferentes situaciones, dados por la disminución de la leptina, la disminución de los efectos de la insulina y por la autofagia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que puede haber ayuno intermitente con restricción energética o ayuno intermitente sin restricción energética. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es la siguiente. Una persona que hace ayuno, por ejemplo, el protocolo de 16 horas, hace 16 horas de ayuno y en la ventana de oportunidad de alimentación, resulta que se come 1.500 kilocalorías y sus requerimientos energéticos para vivir son 1.800, 2.000 kilocalorías. Entonces, quiere decir que está comiendo menos de la energía que necesita para vivir. En ese momento hay restricción energética. A la hora de restricción energética seguramente va a haber autofagia y va a haber unos efectos positivos, no solamente sobre los picos de insulina, que baja los niveles de leptina, baja los niveles de insulina, genera unos procesos positivos dentro de nuestro organismo, también genera un proceso de antiinflamación, beneficios digestivos, etcétera, etcétera, solo por el hecho de pasar las 16 horas sin comer. Pero si a eso le ponemos que exista restricción energética, vamos a activar la autofagia, que la autofagia es el mecanismo que hace nuestro cuerpo de reciclaje y de antienvejecimiento por el cual se hizo famoso el ayuno. ¿Quiere decir que es el único beneficio y la única, digamos que efecto positivo sobre nuestro cuerpo del ayuno? No, porque los efectos positivos son dados por diferentes cosas que les estoy explicando. Entonces, en este caso la autofagia se activaría y este mecanismo de antienvejecimiento estaría presente. ¿Cuándo no estaría presente? Cuando, por ejemplo, la persona hace un ayuno de 16 horas, lo hace de forma frecuente, y en la ventana de oportunidad resulta y acontece que tiene un requerimiento energético de 2.000 kilocalorías y se come esas 2.000 kilocalorías. Entonces, ahí no hay restricción energética. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente no va a activar la autofagia, pero sí va a tener todos los beneficios de la ausencia de la alimentación y todo el efecto hormonal que sucede dentro del cuerpo por la ausencia de comida. Si esto se vuelve repetitivo, el cuerpo se va a adaptar a esto. O si el cuerpo, por ejemplo, si la persona en la ventana de oportunidad come menos y tiene una restricción energética, después de un tiempo el cuerpo se va a adaptar a esa restricción energética y la autofagia no se va a dar porque el cuerpo va a bajar la tasa metabólica basal y se va a adaptar a esa nueva energía que le está dando y va a sobrevivir con esa nueva energía. Entonces, ¿qué dice el artículo? ¿O qué nos muestran estas cuentas? Entonces, que hay una conspiración y que el dogma dice que la restricción energética, se necesitan los beneficios del ayuno, sí se necesitan para la autofagia, no se necesitan para otros beneficios del ayuno. Entonces, no hay que confundir peras con manzanas. Por otro lado, dicen que se han basado en el tema de la restricción energética para los beneficios del ayuno. Entonces, resulta que en un plan de alimentación donde comas tres veces al día, cinco veces al día, que haya restricción energética, no va a haber autofagia porque si bien la restricción energética existe, también se necesita el periodo de ausencia de alimentación para que los niveles o la sensación de hambre o se active la ruta metabólica o la vía metabólica que se llama la AMPK, que depende de ciertos factores puntuales para que se active la autofagia. Entonces, no hay que confundir peras con manzanas. Una cosa es la restricción energética comiendo muchas veces al día y otra cosa es la restricción energética haciendo ayuno. Este estudio se refiere a la restricción energética en general. Entonces, están poniendo lo que es, o sea, este tipo de cosas lo que hace es confundir a los espectadores, a personas como ustedes que no tienen clara la fisiología, entonces, como, ¿cómo así? ¿Al fin qué? ¿Hago ayuno? ¿No hago ayuno? ¿De cuánto tiempo? ¿De menos tiempo? Más o menos en promedio lo que dicen las revisiones es que uno debería aproximadamente a partir de las 13 horas puede empezar, si hay restricción energética, por supuesto, puede empezar a activar tanto la autofagia como los beneficios del ayuno. Entonces, pero para concluir, quiero decirles que este es un tema realmente nuevo. Yo no tengo la razón, no tengo la última palabra. Quien diga que la tiene, que todos los médicos están desactualizados, equivocados, que vivimos en un mundo que Harvard está equivocado, creo que es demasiado arrogante decir eso, porque en este tema todavía no hay consensos y todavía falta mucho por descubrir. Es un tema realmente bastante nuevo y en la medida que la gente lo practique, pues se van a generar estudios sobre esto. Entonces, puede ser que mañana yo me contradiga y les diga, no, definitivamente eso no es así y el mecanismo y salga otro estudio que contradiga esto que estoy diciendo y les diga otra cosa. Pero este mensaje y lo que les quiero mencionar es que la nutrición y la fisiología del cuerpo no es radicalizada, es decir, no es A1 más 1 es 2, no, porque resulta que todo lo que nos comemos genera un efecto dentro de nuestro cuerpo, es información, el ayuno es información, pero el estado actual de nuestro organismo también es información. Entonces, eso hace la diferencia en el efecto de cada uno de los seres humanos y de las personas. Espero que les haya quedado un poquito más claro y bueno, les mando un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.